Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 320 años pasaron en oración para llegar a este momento de contemplación. La iglesia se demoró 320 años orando para llegar a este compendio que llamamos el credo. Aquello que nosotros profesamos y en oración también participamos de la comunión eclesial. Hoy que la palabra orar nos comunica entonces la razón de creer y te invito a volver a repasar el credo, el que acabamos de hacer, que sea también la oportunidad de volver sobre la oración de la iglesia, el credo niceno-constantinopolitano. Nicea y Constantinopla son las ciudades como referencia. Por eso niceno-constantinopolitano es el credo que profesamos. Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orar es también reconocer la fragilidad y Dios nos escandaliza de nuestra fragilidad. Dios nos ayuda a salir de la fragilidad. Por eso el perdón es parte de la oración. Hay días donde hacemos oración penitencial. Estamos en el día 23 de la cuaresma. La oración penitencial también es pedir perdón y siendo conscientes de nuestras fragilidades decimos Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. La oración es también recibir predicación y la predicación de nuestro Señor nos hace también evaluar la vida. La predicación no es en tiempo pasado. La predicación también es en tiempo presente. La palabra que me dice, cuando escucho la palabra de Dios que me interpela, cuando voy a misa los domingos, ¿qué me dice la palabra? Por eso los sacerdotes hacemos el esfuerzo de predicar. Pero predicar no es solamente decir lo que yo quiero. Predicar también es anunciar la palabra. Y la oración, ahora que se habla tanto de la lección divina, es contemplar la predicación y ponerme en el lugar como si yo estuviera allí dentro de la escena con nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito las parábolas cuando uno las escucha, porque Jesús fue muy pedagógico con las parábolas para explicarle a un pueblo que era campesino, cuidaba ovejas que estaban al lado del mar, al lado del lago. Entonces la pedagogía de la predicación es entender la realidad que Dios entiende de nosotros. Y creo que allí es donde necesitamos hacer un esfuerzo grande, porque la oración es entender la realidad y Dios que me habla en esta realidad. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poder entender nuestra realidad sin miedo, sin angustias y que la predicación no se enamore. Yo pienso que cuando uno se enamora de Jesús, se enamora de la vida, se enamora de la palabra, se enamora de la iglesia. Un enamorado de Jesús hace cosas que tienen que hacer que otros también se enamoren y muchas veces vamos perdiendo ese primer amor. Dejamos la novedad del Evangelio, dejamos atrás esa alegría de sentirnos creyentes. Tengamos cuidado, porque también podemos distanciarnos de la fe y cuando uno se distancia de la fe puede perder el amor primero a nuestro Señor. Que la palabra de Dios nos enamore, que la predicación nos entusiasme y cuando podemos decir creo que podamos sentir la fuerza del Espíritu en la palabra. Es muy importante la palabra de Dios, leerla, meditarla y contemplarla. Siempre la predicación llevó a la verdadera conversión.